Ahí está. De maestros. Sí, yo, yo, yo. Yo soy el apuntador. El apuntador, gracias. Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichosa yo contigo Lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz y al otro lado de la luna Y contigo con el maestro Y aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo A ver la luz y al otro lado de la luna Vamos a un corte Me informan que alguien viene desde Venezuela ¡Venezuela! ¡A vez de noche! ¡Que no se vayan!